Veamos que me haces cargar Vengo con el carcar Que cortas de tu cien por lavar Vengo con tu amargame la vida Vengo con tu figura misteria Vengo con tu que por fotografías No puedo tocar, te escucho menos tarde amor Vengo con tu cara deseador Ya te atiendo en la computadora Vengo con tu cara deseador